Cachito Porque eres de mi vida un pedacito Que yo quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito De mamá y de papá Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito De papá y de mamá Me preguntan por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito a responder Porque eres de mi vida un pedacito Que yo quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Te miro y al fin bendigo ¡Gracias!